Se nos va la semana y esta compra es para las personas nuevas en esta farmacia. Por ejemplo, tenemos las pasas de la marca Colgate a $3.99. Cuando compras dos, estamos recibiendo un extra box de cuatro. Compra facilita y lo mejor que tenemos cupón de $1 en nuestra cuenta de CVS y cupón para imprimir en la página de coupons.com de $1 también. Los cereales por $1.99 compra también fácil que no pueden dejar pasar. Para las personas nuevas en esta farmacia, lo único que tienen que hacer es llevar un cereal por $1.99 y subir su recibo, tomarle foto a su recibo utilizando la aplicación de iMora. Si ustedes quieren saber cómo utilizar esa aplicación, en la cajita de información les dejo un enlace para que ustedes puedan dirigirse y ver cómo utilizar esta aplicación paso a paso. Y recibir dinero por las compras que realizamos en la farmacia de CVS o en diferentes tiendas. Las rasuradoras por $8.99 compra también que no podemos dejar pasar. Encontramos cupón digital manufacturero para una rasuradora de $4 el cupón, pagando la cantidad de $4.99. Y la tienda nos regresa un extra box de cuatro, quedando nuestra compra por $0.99. Y el cupón se vence el día sábado, último día de poder realizar nuestras compras de la semana en esta farmacia. Recuerden, esta promoción se vence también el día sábado, seis, cuatro, último día de poder realizar estas compras. Y unas compras facilitas que pueden tomar en cuenta, por ejemplo, las pastas de la marca Colgate, como les estaba mencionando, a $3.99. Llevaríamos dos pastas por $7.98. Tenemos cupón de $1 en nuestra cuenta de CVS, pero también tenemos cupones para imprimir de $1 en la página de Coupons.com, como les estaba comentando. Después de utilizar los dos cupones de $1, pagaríamos la cantidad de $5.98 por las dos pastas y recibimos un extra box de cuatro, quedando la compra por $1.98. Tenemos la oferta en cosméticos de la marca CoverGirl. Compras dos y recibes un extra box de $6 para esta semana. Para la próxima semana, compras dos, recibes un extra box de cinco, o compras tres productos y recibes un extra box de ocho. Si ustedes quieren agregar los productos más baratos, los productos más baratos para los ojos son los delineadores por $6.49. Tenemos cupón de $4, cupón impreso de la misma página de Coupons.com. O revisen su cuenta de CVS por si ustedes tienen los cupones digitales. Si todavía no los han utilizado, tienen que estar en su cuenta para poder realizar esta compra. Vamos a tener un total de $10 en cupones. Utilizamos los cupones que les mencionaba, los de $4, ya sean los cupones impresos en la página o los cupones digitales que tienen en su cuenta de CVS. Más los cupones para las pastas Colgate, $1 cada cupón. Tendríamos $2 en descuento, pagando la cantidad de $12.76. Y estamos recibiendo un extra box de cuatro por las pastas de la marca Colgate y uno de $6 por los cosméticos, quedando esta compra por $2.76 después de recibir el dinero de la tienda. Si lo dividimos entre cuatro, nos da un total de $0.69 cada producto. Pero si ustedes quieren realizar otra compra, por ejemplo, tenemos las rasuradoras de la marca Bulldog a $9.99. También califican los repuestos de cuatro cantidades. Más los desodorantes de la marca Suave, están compras uno, el segundo queda a mitad de precio. Cuando compras dos, la tienda nos regresa un extra box de $2. Así que vamos a llevar la rasuradora o pueden escoger, como les estaba mencionando, los repuestos. Por $9.99 le damos enviar a tarjeta al cupón que tenemos disponible de $4.00 para un producto de esta marca. Por el desodorante, mi total es de $5.23. Más la rasuradora por $9.99, con un total de $15.22 por los tres productos. Utilizamos el cupón de $4.00 digital, pagaríamos la cantidad de $11.22 y estamos recibiendo un extra box de 4 por la compra de la rasuradora y uno de $2.00 por la compra de los desodorantes. Quedando esta compra por $5.22 o a $1.74 cada producto. Pero si ustedes quieren realizar la primera compra que les mostraba con las pastas de la marca Colgate y los cosméticos van a recibir $10.00 en extra packs, pueden utilizarlos para pagar esta compra, ya que su total es de $11.22. Utilizan los $10.00 de la primera compra para pagar esta segunda transacción, pagando la cantidad de $1.22. y la tienda de igual forma les va a regresar el extra packs de la rasuradora de $4.00 y el de $2.00 por la compra de los desodorantes. Y ese dinero que reciban para esta semana lo pueden utilizar ya sea para otros productos en la tienda que regresan extra packs o lo pueden guardar para la próxima semana y realizar otra compra. Si ustedes me vienen siguiendo de hace mucho tiempo, tenemos el reto de los $10.00. Siempre trato de hacer mi reto de los $10.00. Compras fáciles que podemos realizar en esta farmacia con cupones digitales o muchas veces cupones de tienda u ofertas sin cupones. Así que les dejo también un enlace en la parte de arriba para que ustedes puedan dirigirse y ver el video de la compra o de mi reto de los $10.00 utilizando cupones en esta farmacia. Así que hasta acá yo con esta pequeña compra para las personas nuevas en la farmacia de CVS. Como siempre les digo, muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video. Muchas gracias por todos sus comentarios, por sus manitas arriba. Muchísimas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.